El violinista venezolano Samuel Vargas ganó la 24ª edición de la competencia Sphinx realizada en Estados Unidos. El músico nos dijo que la formación integral que recibió antes de emigrar a este país fue esencial para progresar. Mi país de nacimiento, Venezuela, en el cual tuve la oportunidad de crecer y aprender sobre la música sin ningún tipo de barreras, sin ningún tipo de límites. 200 músicos de distintas partes del mundo anhelaban el premio, que hoy está en manos del joven de 24 años, cuya industria también fue sacudida por la pandemia. Nos permite a nosotros reinventarnos como músicos y como artistas. Más allá de ser violinista, también soy docente, también soy un emprendedor. Su compromiso con las artes lo llevó a constituir su propia fundación, que capacita musicalmente a jóvenes de bajos recursos, subrayó al profesor. Lo más maravilloso de este tipo de emprendimientos es ver la transformación que ocurre en el otro debido a la oportunidad que nosotros estamos ofreciendo. Yo recibí, mientras que estuve en el sistema, muchísimo. Entonces, para mí es una responsabilidad moral y espiritual el poder dar de vuelta. Al preguntarle qué obra musical deberíamos escuchar al terminar este reportaje, su respuesta llegó afinada como las cuerdas de un violín. Sería el concierto de Beethoven en re mayor, opus 61. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.